¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.642 del 16 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Regresó la Gran Riva Antioqueña cargada de precios. ¿Esperas para actualizarte? Póngala por 10.000 en nuestro sorteo Gana y sé el próximo ganador. Y el número ganador es el... 1... 6... 9... 6... Repito, el número ganador es el 1696. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!